Los alumnos y alumnas del Taller de la Memoria de la Universidad Popular de Villafranca han visitado las nuevas exposiciones del museo. Es la primera salida que realizan desde que irrumpió la pandemia hace ya dos años. En primer lugar, han visionado el documental que forma parte de la exposición Memoria Oculta de la Ciudad de Villafranca, removiendo el pasado, así como los 33 documentos rescatados del archivo municipal en la Sala Alta del Museo. Además, han contemplado muy asombrados la obra de Lola Zoido, Portable Landscape, una instalación que versa sobre el paisaje extremeño y consta de una pieza textil interactiva a través de la realidad aumentada y de unas pequeñas impresiones 3D que la rodean. Por último, se han adentrado en los cuadros llenos de color, luz y romanticismo de José María Sanfélix, Meninas y Flores por San Valentín. Les ha acompañado la concejala de tercera edad, Vivi López, y la concejala de formación, Carmen Romero. Estos mayores activos que han pasado por el MUBI Más de 50 han coincidido en lo llamativo de dichas exposiciones. Yo me llamo Carmen Morales, llevo ya como siete años, yo desde que empezó casi la clase de la memoria, porque a mí me encanta esto. No me ha gustado ver chicas, porque me escapaba del colegio, pero ahora me gusta. Me enseñan cosas que antes no sabía. Hemos venido a visitar unos archivos de antiguamente del ayuntamiento, que es muy bonito, que madre mía, yo me quedaba encantada nada más que la letra que tienen, sin saber, escribía antiguamente que no se sabía escribir tanto, ¿no? Ni tenían posibilidades de bolígrafos ni de plumas como ahora, que me encantan estas cosas. Yo soy Santi, me ha encantado también de ver esto porque es precioso y me gusta, me ha gustado y he visto cosas que no lo conocíamos, la verdad que no. Y escribí con plumas y tinteros con la tinta y eso. A mí me ha encantado de eso recordarlo, porque en el colegio están las hermanas de la Cruz y eso al principio se veía y me ha gustado también. Y todo muy bien, muy encantada de vosotros y las clases que damos, me estamos encantando. Maravillosa. Que hayan podido contestar y guardado y hayan tenido la atención de rebuscar de tal forma que lo podamos ver los de esta época que son 400 o 500 años. ¿Cuántos? ¿8 años? Promocionando Extremadura por Carlos V, Villafranca, un señor de aquí, un Carlos Moreno, que se está indicando mucho también. Y nos recordemos nuestra historia de hace 500 años. O es bueno que nuestro pueblo todavía no tenga ahí todo guardado. Sí, ni a señal. Ha habido gente, sobre todo estos que pueden enviar a lo nuevo, el Pepe, el que han inventado no lo sé. ¿Han tenido la atención de poder recortar eso para que lo veamos los que no sabíamos nada de eso? José Rodríguez Lechón. Soy alumno del Taller de la Memoria y hoy tenemos una visita cultural al museo. Yo soy Pedro Domínguez Morales, también estoy en lo de la Memoria y me parece muy importante la visita que hemos hecho hoy al museo. Hemos visto todo lo antiguo de Villafranca, de los barros, del historial y me parece estupeiro. Nosotros somos algo mayores, pero no hay autor, pero yo creo que los jóvenes todavía no sabrán todo lo que hay detrás. Por eso digo que esta visita es muy importante para nosotros. Hola, muy buenas. Pues mire, yo me llamo José Luis Macías, estoy también hace ya cuatro años o cinco que estamos en el Taller de la Memoria para ejercitar un poco nuestra memoria. Claro que sabemos muchas cosas, pero otras cosas ya se nos van olvidando. Y hoy precisamente hemos estado convocados, porque no hemos tenido clases, hemos estado convocados en el Ayuntamiento para hacer una visita al Ayuntamiento. Y en particular, por más llama mucho la atención los de los ficheros, los de los archivos, porque son cosas que no las sabemos, que no las hemos visto nunca, que las han sacado para que las veamos nosotros. Claro, pero no entendemos nada. Esto ya, los que lo han escrito, los que lo han hecho, ya dónde estarán, dónde estarán la gente, ¿no? Pero hoy es muy interesante, es muy interesante. Bueno, yo me llamo José Luis Belorí, también soy alumno de la Memoria, llevo ya varios años, años, y hoy por una tarde libre para venir a visitar el museo. Me ha parecido muy bien que no lo que todos logran enseñar, mayormente los documentos y los archivos. Y eso es una cosa que nosotros no sabíamos que existía. Y debería de venir más gente a ver esas cosas. Bueno, la historia que nos han explicado en el vídeo, la sabemos por las enciclopedias de la escuela, ¿no? Del conde Duque de Olivares, de Carlos V, de Carlos I y V, y Carlos V, emperador de Alemania. Bueno, todo eso lo hemos estudiado, pero claro, no hemos vivido esa época, pues no podemos decir gran cosa. No hemos tenido mucho tiempo de verlo, ¿no? Hay que verlo con más tiempo, porque nos ha dicho la señorita que nos ha dado la información que deberíamos venir, porque están expuestas, ahí van a estar expuestas un año. Luego entonces tenemos tiempo de estudiarlas y de verlo un poco más, a ver si pillamos algo de lo que está escrito de los archivos, pero que ya les digo que es muy interesante. Han resaltado la importancia de acudir semanalmente a dichos talleres de la Memoria para no dormir al cerebro. Además de pasar un rato divertido con los compañeros, ellos están encantados, les da vida. Encantadas en las clases. Aprendemos muchas cosas. Aprendemos muchas cosas y cosas que hemos dado en el colegio de pequeña las estamos recordando. Somos más mayores y nos viene bien estas cosas, la verdad que sí. Porque si no en casa estamos siempre en la cocina y limpiando. Salimos de casa. Nos viene y para la Memoria. Te mandan cuentas, te mandan ejercicios, te mandan dictados, te mandan cálculo, te mandan... Muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Para tú buscarlas y tú que buscas. Eso es mucha memoria. Y los soducus, unos vienen de maravilla. Porque la Memoria... Ahora te lo está poniendo... Marisa. 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 Eso nos está poniendo que luego... Nos está poniendo cosas que... Cada una de su estilo, todas. Toda eso es maravilloso. Explica muy bien la chica esta y estamos muy bien con ella, sí es verdad. vamos dos días a la semana lunes y miércoles y hacemos de todo un poco hacemos por ejemplo dictado, dibujo y cosas más difíciles ya hasta nuestra edad que nos pone mucha verde pero vamos, hay que trabajar la cabeza tiene que trabajar porque si no no hacemos nada para eso para la memoria tenerla amortiguada ahí parada, siempre la tenemos activa luego el ratito que hablamos nos parecemos a los críos cuando empiezan ahí a la escuela porque si falta uno lo vemos por la calle el otro igual hay una preocupación ahí eso a la gente mayor nos viene de primera que si pasa para allá pero al estar en la escuela pues no estamos saludando a cada nada y luego nos mandamos los deberes también para casa los deberes igual que los críos sí, todo todo lo que se refiere lo anteriormente que ya hemos hecho en la escuela y en los colegios pues ahora estamos recordándolo otra vez y al mismo tiempo siempre se aprende siempre se aprende más porque nos creemos que lo sabemos todos y no lo sabemos así que yo creo que yo particularmente estoy muy agradecido de lo que estamos haciendo en las clases de la memoria por eso animan a que acudan aquellos dudosos que quieren apuntarse pero no terminan de dar el paso digo que se animen que esto es entretenido y sale de casa y personas y además personas que están apuntadas y no van a clase y no van a clase y están quitando el puesto a otras por supuesto porque están apuntadas y debieran de borrarse para que entren otras pues el mensaje yo el mensaje que le diría a esas personas que han estado con nosotros y que se han quitado que vayan que sigan yendo porque es que esto aprendemos todos los días algo estamos aprendiendo cosas que tampoco las sabíamos y recordando cosas que ya las sabíamos y las teníamos olvidadas a esas personas yo les digo que mismo que sea que tenga 80 85 años pues que vaya y que son clases muy bonitas y vamos y tenemos unas monitoras que nos enseñan muy bien son bastante simpáticas y competentes así que los que no estén los que no estén apuntados a los cursos estos es verdad que nosotros los animamos para que para que se apunten y lo hagan también que verá como ya les gustarán un niño nada como si les gustarán suscríbete también chao suscríbete Gracias por ver el video.